1. 2012 es el año internacional de la energía sustentable para todos. Se trata de que utilicemos adecuadamente las energías no renovables y más y más las energías alternativas. 2. Energía solar. La energía solar es la que proviene de los rayos del sol. Se puede recolectar el calor y utilizarse, por ejemplo, para calentar agua. ¿Lo puedes creer? También los rayos del sol generan electricidad por medio de celdas fotovoltaicas, que son las que convierten los rayos del sol en energía eléctrica. La energía eólica es la que proviene del viento. La obtenemos con el viento, hace girar grandes aspas conectadas a un generador, que es un aparato que produce electricidad. La energía hidráulica es la que aprovecha la fuerza del agua. Sí, sí, la fuerza de la caída del agua. Por ejemplo, hay una presa o de un río, cuya fuerza hace que se mueva una máquina gigante de aspas, que es lo que produce movimiento y provoca electricidad. La bioenergía se produce a partir de los desechos de materiales naturales. Fíjate bien, los desechos de animales, de comida, hojas, madera, al pudrirse generan un gas llamado metano, que se puede utilizar para generar energía. Sin embargo, si se utiliza un exceso y sin precauciones, es contraproducente, ya que contamina y genera otros problemas. También se puede obtener energía del movimiento del mar, llamada energía oceánica. Y por el calor generado en el interior de la Tierra, llamada energía geotérmica. Estas energías, a diferencia de las que se tienen del petróleo o gas, son amigables y se renuevan. Renovarse quiere decir que no se acaban. Los rayos del sol no se acaban. El aire y el mar tampoco. Esperamos que esta sencilla guía te ayude a saber más sobre el tema de la energía. Tú puedes hacer mucho como fan del planeta. Revisa cómo usas la energía en tu casa y escuela y utilízala adecuadamente.